Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos sobre la calle central y primera norte de la colonia Francisco y Madero. Y hace unos momentos elementos policíacos, al igual que el personal de la Cruz Roja, arribaron a esta vivienda de Portón Blanco y los primeros reportes nos indican de que una jovencita de 24 años, al parecer, cometió suicidio al encontrarse sola en su vivienda. Lamentablemente, los paramédicos de la Cruz Roja hicieron todo lo posible para salvarle la vida, sin embargo, pues, falleció. Ya en el lugar arribaron elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes y, posteriormente, trasladar el cadáver de esta persona al anfiteatro. Para más información, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para ustedes, informó Ulises López. ¡Gracias!